Loco por un amor, me alejé de tu lado Madrecita querida, cuánto te hice sufrir Todo el sabor de lágrimas probaste en tus labios De tus ojos que vertieron por darme mi existir Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores Y que en tus oraciones me des tu bendición Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores Y que en tus oraciones me des tu bendición Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida Y que tu hondería te pueda calmar Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida Y que tu hondería te pueda calmar Yo sé que en este mundo hay una sola madre Y no hay quien la compare en su noble visión Yo sé que en este mundo hay una sola madre Y no hay quien la compare en su noble visión Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida, y que tu honda herida te pueda calmar. Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida, y que tu honda herida te pueda calmar. Yo sé que en este mundo hay una sola madre, y no hay quien la compare en su noble misión. Yo sé que en este mundo hay una sola madre, y no hay quien la compare en su noble misión.